con su permiso señoras y señores señores legisladores bueno estamos a unos minutos de votar este dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales anticorrupción y participación ciudadana de gobernación de estudios legislativos segunda sobre esta minuta con proyecto de decreto por el que se reforman varias disposiciones constitucionales y que pretende crear el sistema nacional anticorrupción no me cabe la menor duda de que este instrumento esta reforma implica el mejor instrumento que hasta este momento se haya diseñado en el poder legislativo mexicano para combatir prevenir y frenar la corrupción no digo que no se puedan hacer mejores esfuerzos no digo que la tarea está acabada sin duda como todo instrumento jurídico legislativo es perfectible y en adelante tendrá también que ser puesto a prueba sin embargo hasta hoy constituye el esfuerzo más grande y yo también quisiera reconocer a quienes han venido trabajando en este sentido de manera particular a la sociedad civil a la red por la rendición de cuentas a transparencia mexicana a la transparencia mexicana al inco que con sus aportaciones y con sus ideas han venido enriqueciendo este este resultado que hoy se somete a consideración del pleno del senado de la república se ha citado ya en este pleno a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2013 del INEGI solo diré que uno de los datos más alarmantes de esta encuesta es que el 48.5 de los mexicanos considera a los actos de corrupción como el principal problema del país a partir de los datos que aporta esta encuesta vemos que la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 24.72% y también otros datos nos permiten aseverar que los mexicanos más vulnerables y económicamente más débiles son los que están más expuestos en proporción a su patrimonio a los actos de corrupción las hablas las cifras hablan por sí mismas de un problema complejo y delicado complejo por la cantidad de facetas que presenta y delicado porque la vida nacional se ha vuelto se ha visto gravemente afectada por la corrupción de aquí que la prevención el combate el ataque el combate a la corrupción debe representar una de las más altas prioridades para el estado mexicano porque la corrupción limita el crecimiento económico inhibe la inversión del sector privado aleja la inversión extranjera afecta el patrimonio de todos los mexicanos genera incertidumbre y desconfianza es un cáncer que debe erradicarse que debe combatirse sin vacilaciones y hoy estamos ante una buena oportunidad de hacerlo como ustedes saben en las en la en esta legislatura que está por concluir hemos venido generando reformas estructurales importantes para el desarrollo de nuestro país mismas que quedarán atocotados por la corrupción si no hacemos y si no generamos medidas para combatirla y para combatirla se requiere hacerlo desde un enfoque integral ya que es un problema muy amplio y diversificado es por ello que también celebramos en el grupo parlamentario del PAN la creación del sistema nacional anticorrupción y aquí me detengo para decir que yo sí creo que este instrumento que hoy se está poniendo a consideración de este pleno sí es mejor que lo que votamos en 2013 los senadores y empiezo por señalar que es mejor porque aquí sí se señala de manera puntual, precisa y clara el establecimiento de un sistema nacional de combate a la corrupción que quedó diluido en el dictamen, en la minuta que remitimos nosotros a Cámara de Diputados y que además solamente se mencionaba en el texto de la exposición de motivos por ello creo que es acertada este cambio importante que se generó a lo que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados y celebro también que haya sido justamente el Partido Acción Nacional quienes volvieron a retomar a partir de la Cámara del Grupo Parlamentario del PAN en Diputados este concepto porque hablar de un sistema nacional hablamos de la pretensión de que este se constituya en un conjunto de instituciones que coordinadas entre sí y actuando de forma transversal diseñen y promuevan políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos así como para prevenir controlar y disuadir faltas y actos de corrupción estableciendo la visión de varios puntos de vista en la solución de un problema de la magnitud como el que estamos hablando en el afán de que verdaderamente estemos ante un sistema nacional que tenga una visión integral es que se propone en este dictamen un comité coordinador que estará integrado por titulares de la Auditoría Superior de la Federación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el presidente del organismo Garante a que se refiere el artículo 6º de la Constitución un representante de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana debemos dejar claro que al día de hoy no se puede pretender que las instituciones de manera separada puedan mediante un esfuerzo particular combatir un cáncer un mal como el de la corrupción por lo que el sistema se erige como una de las grandes bondades del dictamen que hoy se ponen a consideración de este Senado no me extenderé en señalar todos los aspectos que implica esta reforma y que ya han sido detallados por los senadores y senadoras que me han antecedido en la palabra yo creo finalmente que es importante el esfuerzo que hoy está emprendiendo el Senado de la República al votar este dictamen México como ustedes lo saben no ha podido alcanzar el Pleno Desarrollo y permanece en una gran desigualdad en una creciente desigualdad en una creciente pobreza en una creciente inseguridad en un crecimiento menguado al aprobar hoy esta reforma también estamos apostando hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho el Estado de Derecho que es condición indispensable para construir instituciones a prueba de cualquier político para poner límites al poder para establecer controles que mediante los cuales el ciudadano pueda generar esos frenos al poder no me cabe duda que con la ley de transparencia recientemente aprobada y el sistema nacional anticorrupción México avanza hacia la consolidación de un auténtico sistema de rendición de cuentas el reto inmediato que nos queda después de que esta reforma sea aprobada por este Pleno y por las legislaturas locales será construir una legislación secundaria que sea del tamaño de lo que hoy México necesita para enfrentar este grave problema como es el de la corrupción es cuanto señor presidente chao